X es una app ganadora de varios premios en el aprendizaje de idiomas por su lectura nivelada. Presenta un entorno motivador para el aprendizaje y ayuda a que los lectores, independientemente de su nivel lector inicial, progresen de manera personalizada hacia una lectura independiente y funcional. Su metodología se basa en el principio de aprendizaje por niveles. En primer lugar, se ofrecen ayudas al aprendizaje para impulsar el desarrollo de la competencia lectora. Después, se retiran dichas ayudas para que el lector integre los nuevos conocimientos. ¿Qué ayudas al aprendizaje lector ofrece e-KID? Como ya se ha señalado, se han desarrollado 11 niveles de lectura, que van desde el nivel de principiante hasta el nivel de lector experto. En cada página aparecen imágenes animadas que apoyan no solo la comprensión del contexto de lectura, sino que además facilitan la comprensión de las acciones y conceptos descritos en el texto. Los lectores profesionales leen el texto en voz alta a una velocidad de lectura adaptada. El lector también puede grabarse a sí mismo, escuchar la grabación y comparar su ejecución con la del modelo. Cada texto contiene 5 preguntas de comprensión textuales e inferenciales de dificultad graduada acorde al nivel lector. e-KID es una app innovadora y motivadora. Ha ganado varios premios internacionales. ¡Feliz lectura con e-KID! Bueno, pues os voy a explicar un poquito cómo funciona esta aplicación para la lectura. De una forma, vamos a partir directamente de la práctica. Cualquier cuestión, me lo preguntas y te contestaré sin ningún problema. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, identificar este icono que ya es un icono muy amigable y nada, pues le hacemos el doble clic y directamente se abriría mi sesión porque previamente yo me he dado ya de alta como usuario. Esto sería el entorno que veríamos si somos los profesores, también es el entorno al que pueden acceder los niños. Lo digo porque después sí que cambiaré la cuenta porque hay alguna cuestión que varía. Como se puede ver, es un entorno bastante intuitivo donde tenemos los textos ordenados por niveles. Están desde los niveles más sencillos hasta los niveles más avanzados. Los textos están diseñados y tienen una progresión acorde con el nivel de adquisición de la lectura y van aumentando la complejidad al tiempo del nivel lector. Si bien es cierto que no todos los niños desarrollan la lectura de una forma homogénea y que en un nivel de clase, como puede ser primero o segundo de primaria sobre todo, pues hay niños que ya pueden leer párrafos y comprenderlos y hay niños que todavía están en un nivel un poquito más inicial. Respecto a eso, pues el docente lo que puede hacer es activar y seleccionar unos niveles para unos niños y otros para otros. Es decir, puede personalizar el aprendizaje y las ayudas que cada niño necesita. Primero, por ejemplo, voy a enseñar en el nivel 1. El texto del tiempo, como se puede ver, bueno, pues aparecen pocas palabras por página para que el niño sea una lectura que puede abarcar y si vamos pasando de página vemos que son frases sencillas y siempre va a haber una imagen animada que va a apoyar la comprensión lectora. Nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, que aparezca solo la imagen. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos utilizar esto en el aula? Porque esta app está muy bien para fomentar la lectura o como un ejercicio de refuerzo en casa pero también se puede utilizar desde el aula. Yo, por ejemplo, la utilizo mucho cuando vamos a iniciar un tema. Si nosotros activamos el modo solo de imágenes y vamos pasando las páginas pues podemos hacer una presentación léxica, podemos trabajar la creatividad que os sugiere, qué es lo que pensáis que vendría esta historia, escribid vosotros un título o un párrafo sobre lo que pudiera ser. También podemos dejarlo como teníamos antes en una combinación de letra y de imagen. Como digo, siempre son imágenes dinámicas que también son mucho más animadas y que ayudan a los niños a comprender mejor. O en un nivel más avanzado podemos simplemente dejar la parte escrita, la parte gráfica. Además, la app nos permite cambiar el tipo de letra porque hay veces que cada colegio elige si la letra ligada, la letra de palo, la letra de imprenta. Entonces, esto se puede personalizar incluso, aunque no aquí de manera directa, el docente, si hay algún caso de un niño que todavía no es capaz de leer bien la letra minúscula, todos los libros se pueden convertir a letra mayúscula, sobre todo los del primer nivel, que suele ser más fácil. Esta app tiene además la cuestión de, vamos a irnos al texto 2, podemos trabajar aquí los idiomas. Por ejemplo, si yo paso al nivel inglés, que en este caso lo tengo ya asignado, nosotros podemos irnos, por ejemplo, a este texto y veremos que no es una traducción directa de los textos en castellano, sino que se ha respetado también el ritmo de aprendizaje. Así como el castellano es una lengua transparente y, por tanto, tenemos una predilección, bueno, la posibilidad de hacer un aprendizaje léxico con la conversión grafema-fonema, en inglés es un aprendizaje más fonético, entonces no es una traducción directa, palabra por palabra al inglés, porque así no es como nosotros tenemos la inmersión al inglés, sino que simplemente lo que se hace es hacer una adaptación simple de las cuestiones que los niños pueden abarcar en inglés. Una cuestión también muy importante en inglés, en castellano también, pero sobre todo en inglés, es que podemos activar aquí la función de escucha y de este modo a los niños les podemos dar una retroalimentación de cómo puede ser un buen modelo lingüístico. Por ejemplo, En este caso, como estamos en los niveles iniciales, se hace mucho énfasis y se va palabra a palabra, con un ritmo pausado para que los niños lo puedan percibir. Esto es muy importante, sobre todo cuando se trabaja a distancia o en casa, porque en muchas ocasiones los padres no pueden dar un buen modelaje y de esta forma los niños lo pueden practicar. Además, si quisiéramos, como docentes podríamos activar la función de grabación de manera que ellos tengan que escuchar la palabra o las frases y tienen la posibilidad de grabar imitando el modelo y pueden borrar y regrabar tantas veces como sea posible hasta que su producción se aproxima a la del actor que ha pronunciado la frase. Esto también después, estas grabaciones, el profesor las puede escuchar. Entonces puede monitorizar el grado de consecución de la actividad. Si un niño, por ejemplo, tuviera problemas y sabe decir estas dos palabras, pero por ejemplo la tercera no la tiene muy clara, siempre tenemos la opción de hacer doble clic y se vuelve a producir la palabra. De esta manera siempre estamos trabajando con ayudas para los niños. Cuando hemos acabado de leer todo el texto, podemos acceder a unas preguntas de control para trabajar la comprensión lectora, donde los niños van contestando. Lo voy a poner un poco aleatorio en el caso de que, como ahora que he contestado fatal a todas, bueno, pues puedo volver a leer el texto y entonces tengo otra vez la oportunidad de volver a hacer las preguntas y trabajar sobre la comprensión lectora. Además, tenemos una nueva herramienta que es una pregunta de creatividad que los niños, por ejemplo, relacionada siempre con el texto, y los niños podrían bien grabar su respuesta o bien escribirla. Si volvemos a la versión en español, tendremos diferentes textos, por ejemplo, este es el texto que habíamos visto antes en inglés y, como podemos observar, las frases no son las mismas, por lo que hemos dicho. Aquí son estructuras repetidas que apoyan la comprensión y la interacción léxica y en inglés es más una cuestión fonética. Este era el primer nivel, que, como hemos dicho, son estructuras sencillas. Por ejemplo, si vamos al nivel 4, que ya sería un texto medio, a mí me gusta mucho este texto, lo utilizo muchísimo en clase, son preguntas locas. Mirad lo que pasa si simplemente lo dejo con imágenes. Si trabajamos con imágenes en clase, esto puede servir para fomentar la creatividad. ¿Qué le puede estar diciendo Luca a su hermana? ¿Sobre qué pensáis que estarán hablando? ¿Qué es lo que le está contando? ¿Qué pasa por las noches? Y, además, el niño empieza a hacer unas preguntas bastante curiosas. Son imágenes muy divertidas, donde ellos pueden hacer, por ejemplo, inferencias o predicciones y después mirar la contestación y contextualizar. Voy a poner la letra ligada, que me gusta más. Entonces, nosotros podemos, como he dicho antes, incorporar o ir cambiando todas estas ayudas visuales, animaciones, en función de la necesidad de los niños. Y siempre hay una pregunta creativa. Por ejemplo, una de las preguntas de Luca la deberían seleccionar con un criterio e inventarse a ellos una respuesta ingeniosa. Todos los textos están preparados para trabajar las cuatro competencias. Y, de verdad, yo lo integro muchísimo en mi día a día del aula y también se lo mando a ellos como refuerzo. Por ejemplo, en el texto 9, una de las cuestiones que se pueden ver, he cogido Don Quijote porque, bueno, es uno de los textos preferidos para acercar los clásicos a los niños, ya tenemos párrafos. Tenemos relativos, tenemos que hacer inferencias léxicas y vamos subiendo el nivel. Aquí estaríamos hablando de tercero o cuarto de primaria. Este sería un poquito el funcionamiento de la app. Todos los textos que son textos narrativos, algunos son textos expositivos, siempre tienen una parte de creatividad, cuentos de valores, siguiendo los paradigmas del plan lector. Y ahora lo que voy a hacer es enseñaros de la parte de profesorado. Cada profesor tendría sus niños registrados, su clase. Yo en este caso tengo esta clase. Y puedo acceder de una forma muy rápida a los registros de las actividades que han hecho bien. La última semana viene el último mes. Ahora, como acabamos de empezar las clases, la verdad es que los niños están poco involucrados. Y aún no tienen muchos registros, pero el año pasado lo utilizamos muchísimo. Y, por ejemplo, puedo mirar el desempeño de un alumno en particular. Aquí puedo, si tiene varios niveles, activar hasta el nivel que le permito. Por ejemplo, en el caso de esta niña, tiene un nivel de inglés que no está mal. Entonces, tiene acceso hasta el nivel 5 para practicar. Tiene bastante buena comprensión lectora. Eso tiene hasta el nivel 9. Y, bueno, pues tenemos las tareas que tiene abiertas. Por ejemplo, en inglés sí que tiene para grabar y en español pues no lo hemos considerado. Si fuéramos a trabajar en clase, por ejemplo, la producción oral, la teatralización, la dramatización o la prosodia, pues entonces sí que lo podríamos activar y hacer otro tipo de actividades. Siempre pueden escuchar y, bueno, tenemos activado para que puedan, obviamente, ver la tarea. Podemos ver su progreso de las actividades que ha hecho, el tiempo que ha estado, todas las grabaciones, tanto, por ejemplo, en español como en inglés. Y podemos acceder a las grabaciones de la niña. Por ejemplo, voy a poner esta. Bueno, y se le puede premiar, dar feedback. Nunca borrar ni hacer nada. Simplemente podemos escuchar. Bien. Esta parte de grabarse la verdad es que les suele gustar mucho porque normalmente ellos leen en clase, leen en voz alta, leen para los compañeros, pero no suelen leer y escucharse a sí mismos como leen. Entonces, es una de las partes que más le gustan, sobre todo leyendo en inglés. Bueno, mis alumnos cuando lo utilizamos graban, vuelven a escuchar como lo decía el modelo, lo borran, vuelven a hacerlo y hacen aproximaciones muy, muy buenas. Y lo utilizo mucho también en español cuando utilizamos la dramatización, sobre todo cuando tenemos algún texto, por ejemplo, mis sentimientos. Ellos tienen que acompañar la prosodia con los sentimientos. Es una app que nos permite trabajar, tanto dentro de clase como fuera, las cuatro competencias. Y no sé si se me ha olvidado de decir algo, si necesitáis cualquier aclaración, yo estaré encantada de atenderos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.